Junto a Danilo Galeana, contacto directo, periodismo y pasión. La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, te escuchamos. Hola. Sí, buen día. Buen día, buen día, buen día a toda la audiencia. Bueno, decirles que me encuentro acá en el despacho de la intendencia, sí, con el doctor Claudio Maroli. ¿Hay torta? No, todavía no, pero sí, por supuesto, en estos minutos que estábamos acá conversando, muy amablemente nos hizo un café, así que estamos acá conversando. Y la verdad que te digo que lo que hay acá en la mesa es mucho trabajo. Hay muchas carpetas, muchos papeles. ¿Será que hay mucho trabajo? ¿Será que las ponen porque vas vos, Claudia? No, no, no. ¿Pusieron todas las carpetas porque vas vos ahí? ¿Vos decís? No, no creo, no, no creo. No. Bueno, Dani, acá te paso con Claudio Maroli, que hoy es de su cumpleaños, te lo saludamos, por supuesto, ahí te paso. Buen día, ¿cómo va? Mire cómo lo recibimos. Viste, sí, sí, qué contás de bueno. Feliz cumpleaños, doctor. Muchísimas gracias. Voy a decir algo porque hace un rato algunos me crucificaron porque yo dije, ¿cuántos cumple? Me dijeron 60. Yo dije, ah, está viejo. Pero yo lo dije cariñosamente. Y una amiga me dice, ya vas a llegar a esa edad. Y sí, por supuesto, pero lo bueno es llevar bien los 60 años, ¿o no? La verdad que estoy muy bien. Pero hoy una emoción muy grande porque a las 3 de la mañana cae uno de mis hijos. Sí. Gabriel con una torta y dice, bueno, feliz cumpleaños. Me dice, papi, hay una señora que te está buscando afuera. Quiero hablar con vos, una señora de rutitos. Y era mi hija que vino de España, así que una alegría terrible. No me digas, o sea, te dieron la sorpresa esta mañana temprano. Sí, sí, fue algo hermoso. Realmente algo muy lindo, muy emotivo. Bueno, doctor, ¿mantuvo una reunión esta mañana ahí con Mossi? Sí, sí, una reunión muy fructífera, muy amena. ¿Qué trataron? Mirá, tratamos distintas temáticas, fundamentalmente centrada a la problemática del hospital, que bueno, uno ya la conoce, está tratando de trabajar en tratar de solucionar determinados problemas. Y bueno, pautamos determinadas cosas. Ellos me decían, me pareció una idea muy piola de uno de los empleados, de ver cómo podemos generar una guardería infantil, porque hay mucha gente joven, con chicos chicos, que a veces tienen la necesidad, que no se lo pueden dejar a los padres, a ver si podemos pensar con una guardería infantil en el hospital. Me pareció muy interesante. ¿Y las que funcionan en el hogar del niño y en los jardines, por ejemplo? Sí, pero lo ideal sería en ese espacio, también sería una posibilidad. Pero, por ejemplo, a mí me planteaban de que cuando son dos trabajadores del hospital, a veces no tienen posibilidad de llevar a los chicos. Yo les contaba la anécdota de que cuando vivíamos en Buenos Aires, mi mujer se calzaba a uno de los chicos y el otro de la mano, tomaba el colectivo y iba a Lanús, a la guardería del hospital donde trabajábamos, cuando yo estaba de guardia, ¿no? Y ella tenía que trabajar. O sea, que las guarderías, me vino en mente esa época, ¿no? Las guarderías son muy importantes para el trabajador que tiene chicos chicos, cuando no puede, no puede, por X motivo, un familiar que le dé una mano, ¿no? Digo eso como otras cosas que hemos planteado. Sí, sí. Bueno, y lo ve viable a esto, digamos. No, no, es que es para charlarlo, para seguir avanzando. Una de las cosas que le decía que yo hace muchos años había presentado hacer el Consejo de Administración Hospitalaria, donde, bueno, sería fundamental determinar, porque ahora estamos en el presupuesto, ver qué hospital queremos, para dónde apuntamos, qué necesidades tenemos. Y dentro del Consejo de Administración lo que yo soñaba una vez era decir, bueno, que esté la asociación de profesionales, que estén los empleados, los trabajadores, los sindicatos, y fundamentalmente los pacientes, ¿no? Porque son parte de... un hospital sin pacientes no existe. Yo le venía a cuento de la reforma, ayer se cumplieron 100 años de la reforma universitaria. Estamos hablando de 1918, la reforma universitaria planteaba la gratuidad del sistema y la gobernabilidad. ¿Qué significa eso? Que los estudiantes sean parte del gobierno de los claustros universitarios. Sí. Y hoy día se está cumpliendo. Sí. Es muy importante. Entonces, ¿por qué no en el hospital tener un consejo de administración donde el vecino que va a atenderse, que tiene ciertas dolencias, que sabe el funcionamiento del hospital, no esté parte, no sea parte de la administración del hospital? Un consejo de administración donde, bueno, cada uno debata sus ideas y ver cómo podemos tener un hospital mejor, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en el hospital? Pues esta mañana, por ejemplo, algo que nosotros ya veníamos sabiendo y lo confirmó el director del hospital hace un rato, es que el tomógrafo está roto. Sí, el tomógrafo está roto. ¿Cuánto cuesta arreglarlo? Mirá, el dato que me pasaron es alrededor de 40.000 dólares. ¿40.000 dólares? Es un tomógrafo muy viejo que se ha digitalizado una parte, por eso se puede ver, y aparentemente se quemó el tubo. Entonces, bueno, sale mucho dinero. En esto de decir que la salud es una, bueno, hemos hablado con la gente de la clínica, donde ellos nos dan la posibilidad de hacer las tomografías ahí, o sea que... ¿Y a qué costó? Tenemos garantizado eso. Yo siempre digo que la salud es una sola, no hay público y privado, es una sola y hay que trabajar en conjunto, ¿viste? Sí, bueno, pero no siempre, no, 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 ahí vamos a entrar a discrepar, porque yo la verdad que yo no considero que la salud sea una sola, porque usted sabe bien que el privado siempre trata de sacar ventaja por sobre el público, porque cuando pasa algo, necesita una ambulancia, un traslado, lo que sea, siempre el hospital, siempre el hospital, y después cuando hay que ir a pedirle a la clínica, si no ponés, no tenés nada. Está bien, pero la realidad es que detrás de eso hay una persona con una dolencia. No, por supuesto, pero ojo, no lo digo nada en contra, no tengo nada en contra de la clínica, pero lo digo desde mi posición. No, no, pero Daniel, la realidad es que si la clínica necesita hacer un traslado de urgencia y el municipio que es subvencionado por todos los baraberences no le puede dar una mano, bueno, me parece que no es, que es injusto, porque detrás de esto hay una vida, ¿viste? Entonces, en la medida, ese es el concepto que tengo yo, en la medida que el hospital le puede dar una mano al vecino, bienvenido sea, ¿no? Obviamente que hay que generar el recupero, porque si esa persona que tiene la dolencia que necesita de una ambulancia y tiene una obra social, hay que instrumentar todos los mecanismos legales como para cobrarle a su prepago o a la obra social para tener algún recupero económico. Sí. Eso me parece que es lo lógico. Pero solucionar el problema es, porque si no la persona tiene, se muere, ¿viste? Entonces, eso de la ambulancia creo que ninguno que está acá en el Ejecutivo le va a negar una ambulancia a quien lo necesite, tenga plata o no tenga plata, ¿viste? Yo creo que eso no hay que hacer distinto. Esa es mi óptica, es una persona con una necesidad. Si nosotros tenemos el recurso, lo lógico sería brindárselo, ¿no? Doctor, y mientras tanto, digo, ¿están los recursos? ¿De dónde van a salir los recursos para la reparación del tomógrafo? Mirá, estoy tratando de comunicarme con el Ministerio a ver si hay alguna posibilidad de alguna donación. Estamos tratando de hablar con unos vecinos de Varadero que tienen una empresa de diagnósticos por imágenes y, bueno, necesitaremos de la comunidad organizada, sindicatos, de todos los que sea, los recursos propios, a ver cómo podemos mejorar o arreglarlo o, en su defecto, conseguir un tomógrafo más nuevo, ¿no? Ese tomógrafo es el que donó Smata en el 2013, ¿no? Exacto, es un tomógrafo, ya te digo, muy, muy viejo, pero bueno, funcionaba, funcionaba. Pero bueno, una reparación de 40.000 dólares es mucho dinero, por lo que yo estuve ahondando un poco, un tomógrafo reacondicionado mucho más nuevo, está alrededor de 1.900.000, 1.800.000. Bueno, hay que sentarse entre todos y ver cuál es lo mejor, ¿no? ¿Y qué más le plantearon del hospital? No, la falta de insumos, yo lo vengo escuchando, Martín Llenó está trabajando, por la otra vez le había pedido que haya una descentralización en el área de compras. Las compras del hospital son muy sensibles, vos necesitás determinados medicamentos en tiempo y forma. Sí. Y pareciera que el circuito genera, bueno, algunas cuestiones que, en vez de decir, bueno, pedí 10.000 jeringas, me vengan 1.000. No sé cuál es el, si es una falta de diálogo, por eso se está trabajando en el circuito. Y le dije a Daubian... Pero perdón, ¿y qué pagan? ¿Por 500 o pagan por 1.000? No, no, se paga por 500, no, 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 se paga, o sea, se compra correctamente, pero no. Además, el que está detrás de compras, a mí me ha pasado muchas veces, hay determinados fármacos que vos, por ejemplo, para dormir una persona hay un fármaco determinado que le pones una ampolla y lo dormís. Y como el otro sale mucho más barato, que la droga en teoría sería la misma, vos le pones una, le pones dos, le pones tres, hasta diez hemos llegado de ponerle para tratar de dormir. Entonces, claro, una te sale 10 pesos y la otra te sale 5 pesos. Sí. Vos decís, un 50% menos. Bueno, pero si yo digo, le puse 10 ampollas, me gasté 50 pesos. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, cuando alguien con experiencia en el área de quirúrgica o en el área de terapia intensiva, en el área clínica, el área que fuere, te dice, mirá, nosotros necesitamos este fármaco porque está comprobado científicamente que es lo mejor, que por el uso sabemos que es necesario contar con eso. Bueno, que se compre y que se pide. O sea, que no es un tema económico, sino es un tema administrativo. No, no, es un tema de aceitar los mecanismos, por eso le pedí a Dovian que vea si esta hay que hacer una ordenanza, cómo se manejan en los hospitales donde hay no solamente oficina de compra, sino también oficina de personal, ¿viste? O sea, tendría que haber un nexo. Y, ojo, con la misma gente, no estoy hablando de hipertrofiar la planta, porque una de las discusiones, no discusiones, una de las apreciaciones que yo tengo y se lo transmití a esta gente, es que con la cantidad de empleados que tiene el municipio, yo no puedo ir a determinado lugar y ver yuyos, ver mugre, ver que hay un camino roto, ver que... ¿Mugre? ¿Dónde hay mugre? Bueno, yo lo veo, hay... falta de educación, falta mucha educación porque la gente irá en cualquier lado, viste cosas. Pero espere, ¿qué hay mugre en el hospital? No, 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 no. Te digo, cuando vos vas caminando, ves una zanja que no está bien limpia. Ah. O... no, no, estoy hablando del hospital, estoy hablando de generalidades, ¿se entiende? Sí. O sea, con la plantilla de... Pero hay, 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 qué sé yo... Municipales que tenés... Está Espacios Verdes que se dedica al mantenimiento, por ejemplo, de los espacios públicos. Sí, sí. El corralón que le corresponde hacer ese mantenimiento. Claro. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? Bueno, estamos haciendo un ajuste. ¿Un ajuste? Trato de que mejore un poquito la cosa. ¿Y ese ajuste qué incluiría? O sea, uno entienda, ajuste no es que van a recortar gente. No, para nada. Aseitar el mecanismo de trabajo. ¿Qué incluiría para usted o a su criterio? Desde mi óptica, como ya le decía a la gente, empezar a saber, porque hoy me dice alguien, y fulanito tal, me dijo de todo, vamos a decir una grosería, me puteó. Digo, bueno, ¿dónde está la sanción? ¿Dónde está el apercibimiento? Y no, bueno, empecemos, porque vienen acá y dicen, no, pero este es un desastre. Bueno, miro el legajo y el legajo es una hermosura, no tiene ningún tipo de apercibimiento. Bueno, pero ¿cómo? Vos me estás planteando una cosa que no está plasmada en los papeles. O sea, que yo potestad tengo de decirle, mirá, te cambio de área o te saco o te sanciono. No es potestad. Para eso hay jefes, para eso hay directores. Entonces, bueno, que empiece, si se le está pagando como jefe, bueno, que cumpla el rol de jefe. Si hay un personal que considera que no está haciendo bien su función, tendrá que tener algún apercibimiento. Y esto es lo que hablábamos también de evaluaciones continuas. A mí me parece que la evaluación y la capacitación, la capacitación, son pilares fundamentales. El otro día hablaba con alguien, y vamos a hablar al canso del quitado, porque a mí no me gusta ocultar la mugre bajo la alfombra. Bueno, hay problemáticas, como en todos los estamentos de las adicciones, como he ido avanzando. Yo no soy quien para censurar a alguien que consume. Yo lo que tengo que ver dentro de mi faz social, bueno, ¿qué apoyatura yo te puedo dar? Entonces, yo tengo empleados que tienen problemas de adicciones. No tengo que castigarlos. Te voy a mandar asistentes sociales, psicólogos, te vamos a ayudar, vamos a ver cómo te podemos ayudar. O sea, en salud pública lo que se llama es minimizar el riesgo. Mejor dicho, minimizar el daño, porque el daño ya está hecho. ¿Se entiende? Sí. Entonces, insisto, hay que trabajar. De hecho, hay un chico muy capaz, vamos a empezar a trabajar fuertemente, y necesitamos de ustedes también del alcohol, viste, la juventud, los pibes. Estaba habiendo un relevamiento que se hizo en chicos de alrededor de 15 años, el 100% ha consumido alcohol y casi el 80% se ha embriagado en el último mes. Es una locura. Es una locura. El alcohol es el inicio de drogas mayores. Entonces, bueno, aquel que lo necesita, apoyémoslo. Empecemos a educar desde el jardín de infantes. Empecemos a trabajar esta temática. Claudio, para no irnos del tema sobre lo de las sanciones, o sea, su propuesta es sancionar a quienes no estén cumpliendo con su tarea. Eso es sentido común. O sea, si vos estás encargado de tu radio y tenés el operador que no te va, que no te va, que no te va, ¿qué haces vos? Decís, ah, qué bueno que sos, ¿por qué no viniste? No, dame una explicación por qué no viniste. O sea, esto es como tu casa. O sea, acá, vos con tus impuestos le estás pagando, me estás pagando a mí, le estás pagando al que barre, somos todos iguales. Pero, perdón, entonces lo primero que empezaría sería por los directivos de las áreas. Obviamente se le mandó todos los instructivos que son necesarios como para que se pongan las pilas y empiecen a... Bueno. Y ahora, también, ¿y no piensa en la falta de insumos? Porque, por ejemplo, acá me dice, ¿por qué no se compran insumos? La culpa no la tienen los empleados municipales. Está bien. Si yo te estoy planteando que los insumos... Vamos a hablar específicamente del área hospitalaria. Porque si vos me decís, si vos me decís, me faltan, o sea, una jeringa, no es por una cuestión de falta de recursos, es que el circuito no está funcionando bien. Entonces, estoy trabajando, Martín está trabajando, ya desde hace tiempo, porque hay vericuetos legales, pareciera que el municipio fuera la máquina de impedir. Bueno, aceitemos el mecanismo para que las compras sean en tiempo y forma. Sí. Entonces, no me pueden decir, falta alcohol, porque son dos mangos. O falta alcohol, o falta, no sé, lavandina, o falta lo que fuere. ¿Que falta lavandina? No, digo, digo, genéricamente, no estoy puntualizando. Te quiero decir, Danilo, que no es una cuestión de falta de recursos, es una cuestión de que el mecanismo, por eso la otra vez lo había planteado, la necesidad de contar con una oficina de compras, pero no hipertrofiando más. No, 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 por supuesto. Pero con la misma gente que hay, o gente de acá, del municipio, de la parte central, que vaya ya lo mismo que vaya a la parte personal. O sea, amen de eso, si yo a vos, como empleado municipal, lo dice el estatuto municipal, te doy una herramienta, vos tenés que cuidarla, vos sos responsable de esa herramienta. Me tenés que decir, bueno, preventivamente, mirá, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Alguien tiene que ser responsable de por qué se rompió. ¿Y lo charló con Dauvian a esto? Sí, 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 lo hemos charlado con todos, con Dauvian y con Davio. ¿Y qué les han dicho al respecto? No, es que se va a trabajar, se está, pero ya te digo, Martín Genú dice que ya está aceitando el mecanismo de compras. Sí, está bien. Una cosa es el secretario de Gobierno, pero usted decía recién también de comenzar a evaluar las áreas por área y obviamente el primer eslabón es el director del área. Digamos, el hospital tiene dos directores, el director médico y el director administrativo. ¿Se responsabilizan por esto? ¿Cuál es el argumento de ellos? Obviamente los senté acá, estuvimos charlando y son charlas que creo que van a ser bastante productivas. Si no hay un cambio, bueno, Fernández tomará la decisión después. Doctor, y con respecto a los porteros, ¿qué se le mencionó en la reunión? Ya hemos hablado con los porteros, bueno, ahí se va a tomar un... algo importante vamos a hacer en la portería. Ajá. ¿Qué? No te puedo decir bien porque, bueno, lo estoy analizando con una serie letrada. Ajá. ¿Sobre las sanciones? Porque hay cuatro sanciones, ¿es cierto? No, 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 no. Quiero un funcionamiento adecuado, ¿viste? O sea, tenemos... Mi visión es que hay que proteger al empleado. Bueno, otra vez le había pedido, por eso tengo que hablar también otra vez con el comisario, es que cuando haga la ronda que hacen, que paren por lo menos en cada ronda por el hospital y pregunten a ver si necesitan algo, si está todo bien. Cuando hay un accidente también le pedí que vaya a un patrullero porque tenemos mucha accidentología en Varadero y muchas veces relacionado con el alcohol. Así que, bueno, eso genera violencia. Desgraciadamente estamos viviendo una sociedad muy violenta. Entonces... Pero perdón, porque yo me acuerdo que en alguna oportunidad el comisario había manifestado que había cosas que sucedían en el hospital y que la policía no se enteraba. Bueno, yo personalmente le pedí la otra vez y ahora voy a ahondar un poquito más de esto que te estoy charlando. Yo decía esta mañana con Davio aquí, por ejemplo, lo que sucede con los porteros. Porque digo, ahora, son porteros y ahora, o sea, empleados municipales que ahora pasan a ser como agentes de seguridad del hospital. Y me preguntaba, ¿están preparados? No, no me parece lógico. No, 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 no. No, ellos lo único que tienen que hacer es documentar quién entra, quién sale y si hay algún problema tienen que llamar urgente a la comisaría. O sea, ellos no van a poner el cuerpo, no son los encargados de frenar a alguien. ¿Te imaginas viene alguien con un arma de fuego o alguien alcoholizado, drogado? No, llamen a quien corresponde. O sea, ¿usted no está de acuerdo con esta idea de transformarlo en logística como se lo ha hecho ahora en el servicio de portería o el que cumplen los porteros? El portero tiene que cumplir un rol. Documentar quién entra, quién sale y si hay algún problema, comunicarlo a quién es idóneo. Bien. No, 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 no resiste a nadie, ¿qué voy a poner? Para eso entonces pongo un patovica en la puerta, no me parece lógico. Bueno, pero Davio hablaba de un perfeccionamiento que tuvo el personal, o sea, dio a entender como que algo de eso o alguna tarea de esa podía llegar a cumplir los porteros. Mirá, yo soy un convencido de que todo el personal tiene que tener una capacitación continua en determinadas áreas. Si vos querés darle un, no sé, una capacitación de defensa, tal vez podés dásela, pero no es el rol. O sea, un portero no va a ir a hacer la teca cuando alguien se está peleando, tiene que llamar a quien corresponde. Que en este caso sería la policía. Doctor, ¿y en esto estuvieron de acuerdo también los gremios, digamos, en este planteo que usted ha hecho? Sí, sí, no, fue un, ya te digo, un diálogo bastante constructivo, ahí me pasaron algunos tips en los cuales voy a trabajar sobre unas cuestiones de horas extras, de personal. ¿Qué pasó con eso? ¿Es cierto que hay cuatro sanciones? Mirá, no sé, no las vi, no me dijeron. Ajá, porque lo que nos decían es que aparentemente por todo esto que derivó en el recorte de las horas extras habría terminado con algunas sanciones. Mirá, no lo sé, o sea, hoy lo que le plantee a los sindicatos es que nos acompañen, acompañen, premiar a aquel que trabaja y nos acompañen también los sindicatos a aquel empleado que no cumple. Porque indudablemente si yo como empleado veo que mi compañero no hace absolutamente nada y está todo ok, bueno, indudablemente vamos para atrás. Entonces, cuando va a haber alguna sanción que acompañen, esa sanción si está documentada, ahí es una sanción lógica. Yo no estoy hablando de cosas locas, estoy hablando de sentido común. En empezar a trabajar, aquel que no cumple obviamente habrá que sancionarlo. O sea, no tiene que caer todo por... Cada uno se tiene que hacer cargo de la función que cumple. Yo me imagino, Fernanda debe estar loca de todas las cosas que vienen y le llegan. No, no, vos sos responsable del área, hacete cargo. Si tenés que sancionar a alguien, sancionarlo. Y sí, porque la verdad que si el intendente tiene que estar ocupándose de todas las características... Yo, por ejemplo, había un empleado en un determinado sector que hay un área que... Siempre hablamos de lo que se llama redistribución de los recursos. Hay áreas que están superpobladas y otras áreas que faltan recursos. Y bueno, ¿cómo haces? Con la búsqueda interna. Entonces, si hay un empleado que quiere un área determinada, tiene el pase firmado, listo, ya está. No me ponés a cuestionar que me llama uno, no. Llama a tu jefe inmediato que fue el que condicionó el pase, ¿viste? Imagina, si estás en esas cosas, en las cosas... Es como que estás viendo la hoja y no estás viendo el bosque. No, 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 no me parece... Para eso tenés un director, para eso tenés un jefe, para eso tenés... Bueno, pero menos mal que Davio dijo esta mañana que estaban con algunas pautas que estaban en marcha. Ahora yo lo escucho a usted y usted está con... No, las pautas que están en marcha son... No quiero generar ningún tipo de inconveniente, pero bueno... No, no, todo bien, todo bien. Hemos pautado, por ejemplo, que el área de terapia intensiva, los médicos, como marca la reglamentación, y el Tribunal de Cuentas no está haciendo hincapié de que tiene que ser guardia activa. Sí. Así que... ¿Y qué pasa con eso? Porque la gente se queja a veces de que, por ejemplo, ¿quién controla los horarios de los médicos? Porque la gente dice, vamos a tal hora, te dan el turno para tal hora, y cuando llegás, salís, dice, no, porque ya se fue. Bueno, yo ahí lo que estoy pidiendo también es lo que se llama superposición horaria. O sea, si el municipio, o sea, todos ustedes contribuyentes, están pagando a un profesional para que cumpla determinada función, la va a tener que cumplir. No puede ser que el otro día voy al hospital y le pregunto a determinada persona y cómo está la guardia. Y mirá, hace una hora que estoy esperando, estaban recalientes. Y claro. Entonces, si estás pagando a dos médicos de guardia, bueno, ese chico creo que se fue ahora. Sí. Ya no está más ese médico. Lo digo, por lo menos salí, preguntá, porque puede ser una persona que esté con un infarto y se termine yendo porque mandá al enfermero, a ser el contralor. Pero vos date cuenta, eso, vos tenés un jefe de servicio, tenés un jefe de guardia. Tiene que ir el intendente a preguntarle. Está bien, yo voy, voy ahí, voy al seminterio, voy al corralón, voy a todos lados. Pero bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Pedirle explicaciones al jefe. Porque no es, es el responsable del área. Sí, a mí lo que me da siempre la sensación es que, usted discúlpeme, pero digo, a mí siempre lo que me da la sensación es que entre los médicos es que como que se van cubriendo, porque digo, o sea, las sanciones son siempre después para el personal permanente del hospital y para los médicos nunca nos enteramos de que haya existido sanción o algo por el estilo. Digo, es mi apreciación en un montón de cosas. Sí, yo no soy corporativista para nada, yo soy una persona muy amplia. Ojalá vengan más profesionales a Baradero a trabajar. Bienvenido sea. Yo creo que Fernanda tuvo un logro muy importante con el recambio que hizo en pediatría. De hecho, hablando con el jefe de pediatría ahora, me contaba la cantidad de consultas, cómo va exponencialmente aumentando. Me decía que tuvo un 80% de ocupación en el área pediátrica, con un girocama. Girocama significa que entran y salen prácticamente. Sí. No son pacientes que están, que yo puedo tener ocupado con chicos crónicos y me engrosan las estadísticas. No, pero son pibes que rápidamente se les resuelve el problema y la que no se puede resolver se deriva en tiempo y forma. Está muy bien trabajando el área materna infantil. O sea, vos sabés que el hospital cuenta con las pediatras. Hacemos mucho hincapié de que, perdón, pediatras obstétricas, las parteras, las famosas parteras. Entonces, para, bueno, hay una altísima incidencia de cesáreas en varadero, que es algo que tenemos que revertir, empezar a trabajar sobre partos respetados, empezar, y de hecho las chicas hablan el mismo idioma, tienen muy buen consenso. Sí, bueno, pero lo de partos respetados, yo me acuerdo que la otra vez David no les permitió hacer el mural en el hospital, eso era una polémica bárbara. Está bien, yo lo que quiero es que la mujer que vaya a tener familia esté con los recursos tecnológicos, esté acompañada con su pareja, que haga el curso de preparto, que es fundamental para saber, porque muchas veces van y tienen miedo, obviamente que en una cesárea poner a alguien es hasta peligroso, porque yo he visto gente que viene una gota de sangre y se desmayan y vos estás operando y son problemas, también, pero bueno, en un parto que esté la pareja es hermoso. Yo, en mis cinco hijos estaban todos los partos y yo te puedo asegurar que se te caen las lágrimas cuando nace la criatura y lo tenés en brava. Dígame, ¿qué piensas de que la doctora Grigoni ahora integra el espacio de Morales? Perfecto, cada uno puede trabajar políticamente como quiera, yo no voy a discriminar, de hecho, tenga la religión que tenga, tenga la ideología política que tenga, tenga lo que sea, mientras cumpla su función con oído de neidad, está todo perfecto. Hablando de Peteco, ¿cómo lo criticó el otro día en la conferencia de prensa? También me critican, pero yo no tengo problema con nadie, no, no, yo sé y tengo en claro qué es lo que quiero. Estoy trabajando fuertemente con salud mental, Usted se toma todo con amor y paz, doctor, después pásenme la receta. Pero ya estoy grande, ¿viste? Yo odio la violencia, odio la violencia, me gustaría un país más justo y la educación iguala y estoy viendo deserción escolar, estoy viendo... Ahora, dígame algo, yo quiero saber lo siguiente, porque usted todo lo que nos ha contado, yo creo que si las ideas se llevan a la práctica están bárbaras. Ahora, yo digo, usted en pocos días vence, digamos, la licencia del intendente y vuelve el intendente de don Ejérico. ¿Todo esto se va a llevar a la práctica o hay que esperar otra vez que usted vuelva al interinato para hacerlo? No, además, yo no me corto solo, o sea, esto es consensuado con Fernanda. Sí. O sea, antes hay distintas cosas que hemos hablado de la parte de obras sanitarias, la parte de... ¿El cementerio? Cementerio, de... ¿Cómo está el cementerio? Mal, no lo vi bien, no lo vi bien. La verdad es que está mal. Por la cantidad de gente que hay, no me pueden pedir el día viernes el RANDAP para el Día de la Madre no haya yuyos. ¿Cómo, cómo, cómo? Espera, 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 espera. El matayuyos tarda en hacer efecto, viste. Espere, ¿pidieron matayuyos cuándo? El día viernes. ¿Para que el domingo Día de la Madre? Tengo, todavía no lo he hablado muy someramente con el director del hospital, del cementerio, porque bueno, yo puedo tener grandes proyectos, viste, pero si no, no limpio los yuyos, me parece que, bueno, es lo que te decía, puedo delirarme con determinadas cuestiones, pero lo básico no lo hago, bueno, alguna falla hay, ¿no? ¿Cómo delirar? Delirar, es un comentario, o sea, yo tengo... ¿Que usted cree que el director del cementerio deliria con alguna cosa? No, 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 es una metáfora, ¿qué quiero decir? A mí me encantaría, me encantaría que en el cementerio o en algún lado tengamos una sala velatoria para la gente que no puede acceder, eso sería genial. Mi hermana una vez, Mariana, había planteado, porque hay monumentos históricos en el cementerio, de recondicionarlos todos, viste, con braquitos, viste. No, y yo sabés que también qué pienso, doctor, en el hecho de la gente, digo, que se olvida de sus seres queridos, ¿no? O sea, uno va a veces y ve bóvedas añejas y que no va nadie, y yo digo, o sea, en algún momento el municipio va a tener que comenzar a intervenir en esto, porque digo, ¿de qué le sirve al que concurre todos los días o periódicamente el cementerio, acomoda su espacio y demás, cuando se da vuelta y se encuentra con que, además de lo tétrico, que es ver un lugar que está completamente abandonado? Sí, en eso vos sabés que el crecimiento de la población va a generar que tarde o temprano el cementerio nos quede chico, entonces hay que hacer cremaciones, hay que hacer más bóvedas, o sea, en eso puedo decir que sí, está trabajando el director, porque lo hemos charlado, pero bueno, insisto, lo básico de limpiarme el yuyito para que el hijo que va a saludar a la madre no esté limpio, bueno, es lo básico, ¿entenderon el razonamiento? Sí, sí, falta, o sea, para usted falta profundidad en las tareas. Sí, sí, una buena limpieza, un manito de pintura, ¿viste?, empezar a rasquetear, pintar, ¿viste?, la entrada, estaría que esté un poquito más prolijo, ¿viste? Doctor, le mando un abrazo, gracias por habernos atendido. No, que siga bien. Aunque sea un pedacito de torta. ¿De qué? Un pedacito de torta. No, no tengo torta. Que no desayuné nada todavía. Con el pedacito de torta. Con el pedacito de torta. Ahora, sos marronero, ¿ves? ¿Por qué no me mandás algo? Un cumpleaños, no este cumpleaños. Claro, claro, mandame un, no sé, un obicochito de grasa, que sea para tomar con el mate. Le mando un abrazo grande. Que sigas bien, hasta luego. El doctor Claudio Maroli, el intendente interino. ¿Vieron las cosas que me hacen decir ustedes? Una cosa de la otra. Qué bárbaro, bueno. Te pidieron a vos, ¿está bien, viste? Gracias por el contacto desde ahí, ¿eh? Por favor, hasta luego. Cerramos el móvil. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.